Me hablaron de diferentes formas en las que yo podía ingresar a esta compañía. El tercer factor que me gustó mucho es que podía tener canales de distribución a través de un sistema. Era lo que yo no tenía, no tenía tiempo. No tenía tiempo para mi esposo, no tenía tiempo para mis hijos. Muy bien, comenzamos con la entrevista de esta semana, trabajando en Éxito en América. Y hoy nos toca entrevistar a Verónica Ramírez de For Life. For Life es la empresa líder del sistema inmunológico y realmente nos gustaría un poco que conocer sobre Verónica y sobre For Life. Muy buenas, Verónica. Hola, Ramón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Súper feliz de estar aquí. Me encanta de que lo digas de esa manera. Porque es que el sistema inmunológico, de eso que a veces no hablamos mucho, pero es que nos hace falta todo. Tener un sistema, tener nuestro sistema inmunológico compensado, balanceado. Nos hace falta cuidarnos. Porque la salud es lo primero. Exactamente, Ramón. Hoy en día, pues muchos factores externos nos están alterando el sistema inmunológico, como el estrés. Que hoy ya no es estrés, es cuatro, cinco, porque está muy acelerado. Y también enfermedades inmunes, ¿verdad? Pero es importante cuidarse su salud. Verónica, vamos a empezar a conocerte. Porque la verdad es que llevas tiempo trabajando en For Life. De eso vamos a hablar después. Pero ahora sí nos gustaría saber de dónde tú eres y cuándo fue que llegaste a este país. Acuérdate que esto se trata de la historia. Claro que sí. Bueno, mira, yo soy mexicana. Ya tengo dos décadas radicando aquí en Florida. Se pasa rápido. Yo venía por un año o venía a buscar el sueño americano. Bueno, afortunadamente he logrado muchas metas que nos hemos propuesto mi esposo y yo. Y bueno, hace 13 años conocí esta maravillosa compañía, la compañía líder del sistema inmunológico. ¿Cómo tú conociste For Life? ¿Qué te enamoró de For Life? Bueno, cuando a mí me hablaron de For Life, me hablaron de diferentes formas en las que yo podía ingresar a esta compañía. Y sobre todo, que había una oportunidad compuesta. Y esa oportunidad compuesta, pues se basaba en cuatro puntos. Uno de ellos, pues era el bienestar y la salud, que siempre todos lo estamos buscando. Y a través de la tecnología Trifactor, que me apoyaba a darle inteligencia a mi sistema inmunológico. Me pareció sumamente interesante e importante. Y más después de que venimos de una pandemia, hoy entendimos la importancia que es tener nuestro sistema de defensas, pues educado y balanceado. Y el segundo punto fue que me ofrecían una manera de distribuir el producto de manera tradicional, pero también a través del e-commerce. Yo creo que trabajar híbridamente en la actualidad es muy importante. El tercer factor que me gustó mucho es que podía tener canales de distribución a través de un sistema global que podía activar ocho maneras de pago. Y por último, también que a través de la fundación con la que contamos, podemos erradicar el hambre en el mundo. Me pareció fenomenal. Pero, ¿cómo conociste For Life? ¿Lo conociste por internet? ¿Lo conociste alguien que te dijo? ¿Cómo fue la historia? Lo conocí, Ramón, a través de una amiga, una amiga cubana, que voy a estar eternamente agradecida porque me puso en una lista para darme una llamada e informarme que tenía algo bueno para mí. Fue a través de una conocida y una amiga. Entonces, yo creo que las buenas cosas siempre llegan a través de las personas que te aprecian porque te quieren ofrecer algo bueno. Pero tú, antes de empezar en For Life, ¿a qué te dedicabas? Bueno, yo tenía una distribuidora para los salones de belleza en donde tenía cinco condados donde yo repartía desde un peine hasta un mueble, todo lo que conlleva un salón de belleza. Pero bueno, eso es un negocio lucrativo, supuestamente. Sí, efectivamente tienes buenos ingresos, pero es a través de la venta y tú sabes que un vendedor el día que no vende, pues no gana. Y también, pues es un negocio muy bonito porque conoces muchas personas, pero te absorbe. Era lo que yo no tenía, no tenía tiempo. No tenía tiempo para mi esposo, no tenía tiempo para mis hijos. Entonces, yo decía que era la dueña, pero el negocio me tenía a mí. Entonces, fue una de las cosas que también me tomó, que hizo que tomara la decisión de cambiar de compañía y prácticamente cerrarla para iniciar un nuevo proyecto. ¿Y tu esposo estaba trabajando en esa misma compañía o tenía otra compañía? No, fíjate que mi esposo trabajó por muchos años en la construcción, que obviamente también generas buen dinero, pero también él no contaba con tiempo. Salía desde las cinco de la mañana, regresaba a las horas de la noche, fines de semana, pues no contaba yo con él muchas veces. Entonces, prácticamente nuestro propósito de vida era estar con nuestra familia, convivir con ellos, y no lo estábamos haciendo. Sí, ustedes estaban generando ingresos, estaban teniendo dinero, pero le faltaba tiempo. Exactamente. Tiempo, y aunado eso, vino después la falta de salud también. Bueno, eso ya entonces empezaste a resolverlo con For Life. Sí, porque cuando me explican que esta compañía tiene una molécula inteligente para educar a nuestro sistema inmunológico, pues me interesó porque mi esposo estaba teniendo algunas complicaciones médicas. Yo también, obviamente uno con ese ajetrín de querer traer dinero y de resolver los problemas día a día, pues se nos va la vida. Y cuando nos damos cuenta, nos descuidamos en nuestra manera de comer, en nuestra manera de dormir, el estrés, como les decía. Entonces va afectando a tu cuerpo y no te das cuenta hasta que a veces ya no es reversible, ¿no? Ya cuando tienes una condición que se agrava, entonces yo creo que nosotros paramos a tiempo con eso. Entonces con For Life tienes la posibilidad de ayudar a tu sistema inmunológico, es decir, también tienes muchos productos que te ayudan al sistema inmunológico como tal. Además, me estás hablando de inteligencia, y no la inteligencia artificial de la que todo el mundo está hablando ahora, sino que es inteligencia en tu organismo. De la manera, una manera que tiene For Life como para educar, yo no sé si educar qué, educar como células, educar el tú, no sé. Sí, mira, básicamente pues la compañía es la líder del sistema inmunológico, como ya lo hemos repetido, me gusta decirlo. Pero también esta compañía tiene la patente de extracción del calostro bovino de la yema de la gallina, que es donde se extrae. Mira, te lo voy a poner simple, Ramón, porque a mí me lo explicaron de esa manera. Obviamente esto es una ciencia, se llama la ciencia transverseutical, y hay mucho material detrás, hay investigaciones, y tenemos documentos donde avala lo que estamos diciendo. Pero lo interesante es que, mira, independientemente de lo que tú creas, el creador, pues nos puso a nosotras las madres esa molécula para cuando amamantamos a nuestro bebé, se la podamos pasar, dándole información de nosotras, de nuestras madres, de nuestras abuelas. Es como un banco de memoria, en donde el bebé va a poder defenderse de hongos, virus, bacterias, y también de enfermedades autoinmunes. ¿Tú te imaginas esa maravilla? Nuestro cuerpo, pues básicamente es un cuerpo con una fábrica de químicos que nos ayudan a soportar todas las cosas externas que nos agreden, ¿verdad? Y también internas. Cuando me hablan de esta molécula, dije, bueno, yo la he producido para dársela a mis hijos, pero obviamente esa es para ellos, para los bebés. La compañía dijo, bueno, vamos a extraerlo de estos dos animalitos que, bueno, tienen un sistema heroico y bueno, y es compatible. Lo interesante que el creador hizo esto. Me estás hablando de bovino y ave. Y ave. Imagínate, pero lo interesante que esto es compatible entre especies. Y lo que me gustó mucho es que me mostraron el PDR, el libro de referencias médicas de aquí de Estados Unidos, en donde aparecen algunos suplementos, pero el de nosotros está en la primera página y sobre todo, me dice que no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios, no se contrapone con ningún químico. Es algo 100% natural y que todos deberíamos de tomar por prevención. ¿Cómo, Verónica, cómo normalmente? Porque, por ejemplo, lo que tú estás hablando, a mí me llama la atención porque verdaderamente es un mundo interesantísimo, tiene muchísimas opciones y además se trata de nuestra salud. Sin embargo, la idea es saber cómo la gente puede conocer, puede conocer cómo encontrar los productos de For Life, cómo tú comercializas For Life, cómo la gente te conoce y cómo la gente te empezará a conocer a partir de ahora. Claro, pues bueno, esto es muy sencillo. Si quieren más información, me pueden llamar por teléfono al 239-258-8469. También yo les puedo hacer llegar por email, por WhatsApp o simplemente por cualquier forma que ustedes quieran, correo tradicional. Les puedo mandar información para que ustedes busquen y vean todo lo que les estamos hablando. Pero dame una premisa, dame algo para que la gente vaya a ese sitio. Yo de todas maneras les voy a poner aquí, yo voy a poner aquí todos tus datos. Pero dame algo de cómo se comercializa, cómo For Life es For Life. Básicamente, todos somos clientes preferenciales. Ustedes pueden conseguir los productos a precio de fábrica, que eso es bien interesante porque no hay intermediarios, entonces vas a obtener el mismo precio que a mí me dan y vas a tener también un descuento si tú entras a mi página y sobre todo vas a tener una evaluación de salud gratis. Que eso es interesante porque a través de tus hábitos te van a poder, van a hacerte algunos cuestionarios, esto es vía internet, desde tu teléfono, desde tu móvil, tú contestas y te van a sugerir a lo mejor que le hace falta a tu cuerpo para trabajar óptimamente. Esa evaluación de salud se la voy a regalar con mucho cariño, simplemente pues tienen que entrar al link que les vamos a poner. Verónica, tú le sugieres a muchas personas que estén en For Life, pero en una oportunidad te escuché decir que lo podían hacer para obtener, además de beneficiarse en su salud, pues bueno, para tener un ingreso extra, algo adicional. Sin embargo, tú no lo tienes como un ingreso extra, para ti esto es tu vida, For Life es tu vida. ¿Por qué no nos anima a que más gente siga ese camino? Mira, yo les sugiero consumir estos productos, obviamente para que le den educación a su sistema, ¿verdad? Y tenemos productos para los 11 sistemas del cuerpo, para toda la familia, y bueno, les van a gustar mucho porque después de que los usen, ustedes van a ver que se sienten con energía, con vitalidad, rejuvenecidos, con muchas ganas de hacer sus trabajos que están haciendo, ¿verdad? Número dos, pues la manera que ustedes los pueden encontrar, ya les dijimos, a través de la página de Ramón, pero lo esencial es que yo me di la oportunidad de conocer los productos, consumir los productos, y a través de ese consumo pude recomendarlos, porque cuando te llega lo bueno a tu vida, Ramón, tú lo quieres recomendar, no te quedas callado. Entonces yo empecé a recomendarlo con amigos, familiares, y ya después me involucré más en la compañía, obviamente porque esto lo empecé como un part-time, como en mis tiempos libres, ya después me involucré más que hoy por hoy, pues a esto me dedico al 100%. ¿Cuál es mi trabajo? No solamente compartir esta información, sino educar a las personas, que hay una forma no solamente de mantenerte con una buena salud, sino que también a través del cambio de hábitos, pero hay una forma, Ramón, en la que cualquier persona puede empezar, si tú tienes un móvil, si tienes un teléfono inteligente, tú puedes empezar este proyecto consumiendo, compartiendo, y obviamente puedes ganar, hasta ocho formas diferentes tenemos de pago, porque yo creo que hoy por hoy tenemos que diversificar, Ramón. Claro. La situación económica para todos está siendo más difícil, y yo me quedé pensando, bueno, si yo voy a consumir un producto para mí, para mi familia, lo voy a recomendar, y por esa recomendación voy a tener una recompensa económica, oye, ¿por qué no? Es verdad, tienes toda la razón. O sea, que tú cuando recomiendas algo es porque tú lo has probado, o porque además si no lo has probado, pues tú sabes que lo que respalda a esta compañía, que se creó en el 98, creo yo, lo que la respalda te da la confianza de que sigue por esa misma línea, de que está bien, está bien recomendado. O sea, que te sientes segura de que a esa persona que le has recomendado, seguro que nunca te han dicho, no, no, no me sirvió, no. Mira, nosotros tenemos en la compañía varios pilares. Una es la ciencia, porque estamos avalados por muchos reconocimientos, y aparte, pues es una compañía que está en constante investigación. Éxito, porque a través de esta oportunidad hemos podido ayudar a muchas personas a tener un mejor estilo de vida. Servicio, porque estamos dispuestos a ayudar. Esta oportunidad a mí me fascina, porque entre más tú ayudas a las personas, obviamente, pues tú también tienes una recompensa. Y el servicio, y también la satisfacción, Ramón. Porque aquí las personas que consumen los productos, en determinado momento, si no les gustó, ellos pueden devolverlos a la compañía. Pero hasta la fecha de hoy, que tengo 13 años, créemelo, que nunca ninguna de las personas a las que yo se los he recomendado y los ha consumido, lo ha hecho porque ha quedado satisfecho de lo que estamos ofreciendo. Eso es un buen dato. Eso es un buen dato. Hay algo que tiene la compañía, que es la fundación. Háblame de la fundación For Life. Mira, es maravilloso. Yo creo que el corazón de nuestra compañía era la fundadora Bianca Lizombi. Ella tenía una gran visión, no solamente de comercializar un producto como cualquier empresa, sino que estos productos estuvieran en la casa, como el agua, el pan y la leche, pero también que a través de esta compañía muchas personas tuvieran un beneficio. Nosotros, al comprar algún producto, la compañía hace una donación para los niños, para erradicar el hambre. También podemos hacer aportaciones voluntarias desde un dólar para también For Life se encarga de ver en qué países puede ayudar. Se han construido casas. Yo he ido a construir bicicletas para regalar en Orlando. O sea, hay muchas maneras de poder contribuir a la fundación, pero el saber que tú estás poniendo un granito de harina, porque uno solo no puede cambiar el mundo. No, claro. Pero si varios nos juntamos y ponemos ese granito de harina, podemos hacer grandes cosas. Y la fundación para eso es. Verónica, tú llevas ya 13 años trabajando en For Life. Me imagino que primeramente estuviste a tiempo parcial, como un ingreso adicional. ¿Qué tiempo? Fíjate, porque esto es un dato bueno, ya que las personas pueden tomar una medida. Oye, me voy a mantener, porque Verónica estuvo tanto tiempo haciéndolo de una manera alternativa, pero luego de tanto tiempo, pues ya Verónica, con su esfuerzo, pues ya se dedica solamente a eso. ¿Qué tiempo tú estuviste, de estos 13 años, tú estuviste a tiempo parcial? O sea, que todavía no estabas completa en este tema. Pues mira, básicamente inicié, como te digo, en horarios, en los tiempos libres. Obviamente yo me determiné a quitar tiempo que era muerto para mí. El hecho de a lo mejor ver televisión, de perder el tiempo a lo mejor, no sé, haciendo actividades que no me producían, ese tiempo se lo empecé a dedicar a For Life. Ya después, cuando yo quise desarrollar este proyecto ya a nivel, a escala global, obviamente le tuve que dedicar más tiempo, como todo negocio. Todo negocio implica que tú le pongas tiempo, dedicación, pero la diferencia es que cuando tú creas una plataforma y creas una red a nivel global, ese tiempo lo vas dedicando más a tu familia. Vas restándole, porque ya no eres tú. Somos muchos que estamos trabajando por un bien en común. Y bueno, a mí me preguntaban, Verónica, ¿cuántas horas trabajas al día? Antes yo te podía decir, bueno, trabajo ocho, ¿verdad? O diez, yo personalmente. Pero después de que empecé a crear esta red de distribución, ahora te puedo decir que trabajo más de 400 horas al día. Y tú me vas a decir, ¿pero cómo? Sí, porque no es mi tiempo. Dicen los expertos que no uses el 100% de tu tiempo para lograr un ingreso. Que uses una parte de tu tiempo y el otro que crees plataformas en donde varias personas se van a unir y así todos ganamos. Esto es un ganar-ganar, Ramón. Sí, sí. Entonces, a mí me pareció fabuloso y hoy por hoy te puedo decir que puedo disfrutar de mi familia, puedo disfrutar de lo maravilloso que es el mundo, de darme el tiempo para mí, que a veces por el trajín de trabajar uno se olvida de uno. Entonces, ahorita tomo de mi tiempo, comparto con mis hijos, con mi esposo. Era algo importante que te quería comentar, Ramón. A ver. Porque antes, pues, cada uno tenía su negocio, cada uno estaba luchando por traer, pues tú sabes, recursos a la casa, por hacer las cosas materiales por las que uno sueña y a lo mejor por las que uno sale de su país. Pero básicamente no nos veíamos. Y yo creo que una relación también se va deteriorando por esa falta de comunicación y porque no tienes tiempo con tu pareja. Hoy por hoy, pues, todo ese tiempo lo hemos recuperado mi esposo y yo. Trabajamos juntos en esta oportunidad. Si le puedes llamar trabajo a hacer algo que tú disfrutas, yo no le llamaría trabajo porque a mí me apasiona lo que hago. Aparte de que conozco muchísima gente, aparte de que el sentir que estoy aportando, sumando a la vida de alguien, eso me llena. Entonces, yo creo que eso, para mí eso es felicidad. Hacer lo que te gusta, disfrutarlo y compartirlo. Interesantísimo. Bueno, tú sabes que este tipo de entrevistas lo hacemos desde el Club de Negocios de Éxito en América. Y siempre terminamos la entrevista con una pregunta. Y la pregunta es, ¿para ti qué cosa es el éxito? Yo sé que casi todo lo que me has hablado a lo largo de la entrevista, pues, está relacionado con el éxito. Pero bueno, a lo mejor tú tienes algo que aportar sobre el éxito. ¡Guau! El éxito abarca muchas perspectivas y te puedo decir que personalmente, para mí el éxito es poder dejar no solamente un legado en mi familia, sino el hecho de poder impactar, aunque sea una sola vida. Que una persona diga, mira, a través de ti yo pude tener un mejor estilo de vida, a través tuyo, o de la información que me compartiste, estoy más saludable, o simplemente mi vida cambió porque hoy disfruto de mi familia, o disfruto de un mejor ingreso. Yo creo que para mí eso es éxito. Yo creo que el poder dar lo que tienes, porque el día que partamos, Ramón, no nos vamos a llevar nada. No te llevas dinero, no te llevas cosas materiales. Yo creo que si nosotros tenemos dones y talentos, tenemos que compartirlos, y tenemos que ser más empáticos con las personas, ponernos en su lugar y ver la necesidad. Yo me dedico a resolver problemas. Si te puedo decir, para mí ese es el éxito, poder dar lo que yo tengo, lo mejor que puedo, como si fuera el último día, y ofrecerlo a la comunidad, a la persona que diga, yo quiero salir adelante, yo quiero una oportunidad, yo quiero aprender, ahí voy a estar, ayudándote. Pues muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta entrevista. no queda otro remedio que llamar a Verónica, unirse a For Life, cambiar tu estilo de vida, y disfrutar de la vida con éxito, con este éxito que ella misma nos lo ha dicho. Muchísimas gracias, Verónica. Ha sido un gran placer. Gracias, Ramón. Y bueno, vamos a estar con éxito en América y vean los demás episodios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!